Oye, Vale, y ese panita, el bebé reggaetón, me cuenta que se porta muy bien. Oye, bebé, ¿y de dónde vienes tú? ¿De qué país vienes tú? Yo vengo de España, amiguito. Un fuerte aplauso, mira, desde tan lejos, ah, Valesita. Mira, bebé, pero además me encantó cómo hacía ese pasito de reggaetón como en la vueltica. Vamos a hacerla. Mira, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, ah, ah, el bebé reggaetón, dice, vamos hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, ¡Una huya! Y precisamente el bebé reggaetón sigue animándonos con su buen reggaetón y nos va a cantar un tema que se llama, ¿cómo es, Samir? ¿Cómo se llama entonces? El bebé reggaetón. ¡Una huya! Amiguito y amiguita, adivinen quién soy, soy el más chiquitico del reggaetón, solo soy... El bebé reggaetón, ah, 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 ah El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Dati Shanti, llegó Don Omar Llegó el DJ Show y llegó Niki Shanti, llegó el Monge y llegó Ben Vidal ¿Saben quién salsa? El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó Esta es la historia de muchos raperos que cantaban en toda la ciudad Cantaba Dati Shanti, cantaba Don Omar, cantaba el DJ Show y cantaba Niki Shanti Cantaba el Monge, cantaba Ben Vidal, la gente aburría, cantaba y lo pedía Aquí falta uno, está pasando, pero están moviendo, ¿saben quién es? El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó No se confundan, soy el bebé flow, el bebé del reggaetó Bueno, amiguitos y amiguitos, aquí está el bebé flow, cantando para todos ustedes El bebé reggaetó, el bebé reggaetó El bebé reggaetó, el bebé reggaetó, el bebé reggaetó Hola amiguitos Gracias Bebé reggaetón, gracias por estar con nosotros A partir del día de hoy, tú eres un personaje Sensacional A partir del día de hoy, tú eres un personaje Debido a un arte de escena A partir del día de hoy, tú eres un personaje